Con la tecnología 5G inicia la ruta de las posibilidades, posibilidades para la industria, para su gente. Transformará la calidad del servicio, aumentando contenidos de aprendizaje educativo y comunicaciones más fluidas con menos esfuerzo. Mejorará la seguridad, con ciudades inteligentes y servicios de monitoreo de emergencia y desastres. Superará las expectativas, con operaciones logísticas más fluidas y sistematizadas y atención crítica en zonas de difícil acceso. Con 5G abordaremos la enorme demanda de conectividad para la industria y la gente. Y su masificación ayudará al desarrollo social y económico del país. La tecnología ya ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos, disfrutamos la vida. 4G ya lo logró. Y si ahora lo llevamos al siguiente nivel, a una nueva era. Tecnología 5G, el habilitador de la transformación digital de Colombia. Colombia, potencia de la vida. Elagerne en la demanda de clите. El食べo de la vida. El paso deontos. El 4G. El 4G.